¡Bienvenidos al programa Salvemos el Planeta! Hoy hablaremos sobre los incendios. Como ustedes saben, últimamente ha habido muchos en la península ibérica, con este último en Canarias. Hablaremos con algunos expertos que nos explicarán mejor el tema. Conectamos con Valeria, que está en el Parque Nacional de Gran Canaria. Y que además ha conseguido entrevistar a algunos animales de la zona. Muchas gracias Inés y Alesia. Bueno, estos incendios pueden ser provocados por varias razones. Una de ellas, por la sequía. Otra de ellas, por el cambio climático. Y otra, por la causa del hombre. Hay varios tipos. Primera, accidentalmente. Dejando una botella de cristal o de plástico. Y la segunda, hecha a drede. Haciendo hogueras, fumando. Así que os pido, oyentes, que tengamos más cuidado con el medio ambiente. Como ya ha dicho mi compañera Alesia, he conseguido entrevistar a algunos animales del Parque Nacional de Gran Canaria. Así que, vamos a oírles. ¡Sí, está quemando nuestros bosques! Nuestra casa ya ha desaparecido con el fuego.